Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En el día de hoy les traigo un video más de Halloween, pero en esta ocasión tres maquillajes hiper mega fáciles y bonitos que ustedes se pueden recrear, verte muy femeninas y sobre todo, pues disfrazadas sin necesidad de echarle un extra. Así es que sin más, vamos a comenzar. Ok, para esta primera idea es una catrina muy sofisticada y amigas, me estoy tardando de inspirar muchísimo en la catrina de Dana Paola en Elite, que me estuvieron pidiendo demasiado, no saben cuánto. Así es que empecé poniéndome un primer, después yo pongo corrector en los ojos como primer, ustedes pongan lo que quieran. Y voy a, con la paleta de Frida de Beauty Creations, la voy a estar utilizando para este maquillaje, me voy a estar poniendo este tono crema para sellar todo el párpado. Después tomé un tono más arena y lo voy a llevar en la cuenca con una brocha para difuminar muy, muy sueltita. Y con la misma brocha voy a incorporar un tono marrón, como con un subtono rojizo, en la esquina del ojo. Y después en todo el párpado móvil voy a estar poniendo un tono café, así, simplemente café mate, para rematar con un tono negro para ahumar el ojo y llevarlo como hacia arriba en el área de la esquina del ojo. Voy a hacer una especie de cut crease y para esto obviamente necesito tomar un poco de corrector con una brochita plana y voy a definir bien, pues obviamente, la parte de la cuenca para en el párpado móvil poner este tono dorado. La verdad este tono dorado es un tono con un subtono amarillo, pero está muy padre porque necesitamos que se vea definido el ojo, que se vea como con un cut crease. Igual tú puedes hacer este maquillaje del tono que a ti más te quede o del tono que tú más quieras. Yo delineé mis ojos de color negro, una línea bastante, pues, gruesa para que se vea. Puse máscara de pestañas y voy a hacer esto como si estuviera maquillándome para cualquier evento de noche. Base, la base favorita, la que tengas tu de preferencia, esa utilízala. Ahora también voy a poner corrector y el corrector igual va a ser el que tú prefieras, el que sea de tu preferencia. Colócalo a cantidades menores para que no te cueste mucho trabajo difuminarlo. Y vamos a ponerlo también en donde haya imperfecciones. Voy a sellar muy bien con este polvito suelto, este es el de Airspun. También selló todo el rostro igual con el mismo polvo suelto. Y ahora del lado, tú vas a definir cuál es tu lado mejor, el que tú quieres lucir. El lado que tú quieras lucir, ese lado lo vas a poner, vas a dejarlo como de un maquillaje normal. Entonces voy a poner sombrita abajo de los ojos, de color rojo. Y del otro lado voy a empezar a hacer lo que vendría siendo el ojo como de la calavera, de la catrina, con pura sombra negra. No estoy utilizando ni crayón, ni agua color, nada, nada. Pura sombra negra, la cosa es ir haciendo el círculo, irlo formando para que obviamente se vea muy muy bien. Y una vez que tengo esto voy a marcar un contorno súper 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 marcado. Obviamente pues lo que quieres hacer es como simular un esqueleto en tu rostro. Entonces vas a hacer los pómulos hiper marcados y los voy a remarcar un poco más con la sombrita negra. Una vez que hicimos esto voy a volver a remarcar un poquito más con el mismo hula que fue con el que empecé haciendo el contorno. Y voy a llevar un poco de iluminador en mi rostro. Ok, vamos a definir bien las cejas pero necesito que súper definas tus cejas. De verdad que aquí sí, sí necesito que le echéis muchas ganas definiendo las cejas. Porque van a ser como un par de aguas en el maquillaje. Sobre todo si ustedes se quieren inspirar como en la catrina de élite. Esta Lu, lo que es Ana Paola, siempre trae muy definida la ceja. Del lado donde va a ser mi calavera voy a tratar de llevarme mi nariz. O sea, como que la nariz y la calavera la voy a hacer completa. Pero jalándola más hacia el lado donde va a ser el lado de la catrina, ¿no? La narizita pues ya es como una gotita, como con dos triangulitos. Y voy a tomar ahora un delineador de color. Yo lo hice con este verde porque realmente es como un color neón. Y ahí me encanta como queda el resultado. Y voy a ir poniendo como si fueran los pétalos de nuestra hoja. Alrededor de mi ojo, todos los puntitos. Y bueno, todos los detalles también del otro lado, del maquillaje normal. Le da mucha vida que delinees por arriba, por abajo. Yo creé muchos, muchos puntitos porque lo quería hacer muy fácil. Tanto en el animal como en la orilla del ojo. Hice estas como grietitas y las decoré más. La cosa aquí es tener creatividad. O sea, yo te puedo dar mi diseño que es este y tú de ahí guiarte. Pero realmente es la cuestión tuya de todo lo que le quieras poner. Si tú dibujas muy bien, pues te le grietas, te la dañas, lo que tú quieras. Pero la cosa es que vaya mezclado de los dos lados. Si te das cuenta, aquí lo estoy mezclando todo el detalle del lado donde no voy a tener maquillado el ojo. Voy a elegir un tono de labial bastante oscurito. Porque quiero que la boca se vea muy bien. Yo hubiera puesto un labial pues muchísimo más, con más durabilidad. Pero como iba a grabar varios maquillajes, nada más puse este en barra. Pero tú puedes poner, por ejemplo, un super state que va muy bien y dura muchísimo tiempo. Con un delineador súper fino, en plumín, voy a crear una línea que divida como mis labios. Y así como lo estás viendo, traza rayitas, no es necesario hacer dientes ni nada por el estilo. Con esto te va muy bien. Más detallitos. La cosa ya te dije, es ponte creativa, darle muchos toques de luz y tendrás tu maquillaje listo. Como puedes ver, así quedó nuestra Catrina. Y aquí le añadí piedritas que compré en Fantasias Miguel. Del lado donde está pues nuestro ojo totalmente negro. Tú le puedes añadir más colores. Si tú quieres más sombra negra y rellenar todo, todo, todo el ojo de negro, pues hacerlo. Yo la verdad es que así me gustó. Y las piedritas, sí me inspiré el cañón en la Catrina que trae Lu. Puse estos accesorios como muy grandes. Estos ya deben de mi primera comunión. Así es que la cosa es no bastarle. Tú saca flores de donde sea y póntelas y vas a hacer una Catrina hermosa. Pasamos a esta segunda idea. Esta segunda idea creo que es mi favorita de las tres. Yo la amé y yo creo que igual y me disfrazo de esto. Voy igual a hacer un rostro como haría para cualquier otro maquillaje de que mi base favorita. En esta ocasión te recomiendo que pongas una base bastante mate porque pues sea lo que sea el evento al que vayas en Halloween, siempre vas a sudar. Entonces no, para que no brilles tanto, mejor utiliza una base mate. El corrector es el mismo. Estoy utilizando el infalible Fresh Wear. Y pues voy a hacer ya todo súper bien con polvo translúcido. Y la verdad es que aquí por las luces siento que se ve mi cara muy blanca. Cuando realmente pues no es así. Es que no sé nunca qué pasa aquí. Pero bueno, voy a hacer mi ceja muy muy bien marcada. Este, fíjense que este tinta para la ceja es de NYX. Desde la línea Can't Stop Won't Stop. Me encanta y me fascina porque te define la ceja súper bien. Y es muy fácil de hacerla y te dura muchísimo. Con la paleta Alicia de Beauty Creations voy a tomar un tono amarillo. Y estoy haciendo con Beauty Creations porque son las que tienen como más variedad de colores. Pero con cualquier paleta está bien. Lo voy a poner sobre todo el párpado. Pero cuando llegue justo encima de la cuenca voy a tratar de difuminar. Ahora voy a marcar mi delineador negro. Muy muy bien marcado. Súper marcado diría yo. Y obviamente pues una terminación así de colita de gato. Muy marcadito. Pones tu rímel arriba abajo. Por todos lados. Y ahora con un delineador amarillo neón. Lo voy a dar como ese toque de luz a mi maquillaje. Voy a tomar este blush que es rojito. Es de NYX igual. Y voy a empezar a pintarme mi cara de rojo. La verdad es que se ve un proceso medio raro. Medio extraño. Pero ahorita va sirviendo. Lo vas a poner en los puntos altos. Como si tú ibas contorneando. Y pues la cosa es hilo difuminando súper bien. Con la brocha, con la esponja. Con lo que tú más confianza le tengas. Y después me arrepentí y quité lo de la nariz. Ahora voy a tomar un delineador negro en plumín. Para marcarme la ceja. Pero me voy a hacer ese típico piquito que tienen los diáblos. Ya saben cómo. O sea, yo sí tengo muy arqueada la ceja. Pero le voy a marcar aún más ese piquito. Y en negro. Ok. Creando pelito por pelito y todo. Ahora con sombra roja voy a marcar lo que ya hice. Y lo voy a ir difuminando como si fueran pinceladas de acuarela. Todo, 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 todo depende de cómo difumines. Ok. Obviamente el poner sombra arriba de algo cremoso. Pues va a hacer que dure muchísimo más. Y este es el chiste para el que yo hago esto en este maquillaje. Porque siento que con el acuacolor una vez más. Si lo hiciera me quedaría muy intenso. Y no es el caso. Lo voy a difuminar muy bien con una brocha como para polvo. Y voy a poner iluminador. Porque pues hacemos un diablo bastante cool. Ok. Ahora sí voy a contornar mi nariz con un tono normalito de contorno. Y se me hicieron que los ojos estaban bastante planos. Así es que tomé sombra negra. Y lo puse solamente por la cuenca. Como esos maquillajes antiguos. Entonces intensifiqué mucho hasta llevarlo a casi lagrimal. Pero sobre la cuenca. Y luego abajo en la línea de las pestañas puse también esta sombra. Y listo. Ahora puse un lunar fake encima de mi labio. Porque yo quiero darle ese toque como a Rockabilly. Como no sea mi diablo. Es que no sé amigos. Me encantó. Voy a ponerle también los labios. Delinearlos en color negro. Me encantó hacer esto. De delinear los labios. Poner un labial super lustre. Rojo. Creo que le dio totalmente el look que yo quería. Y listo. Ahora sí quedó nuestro diablo Rockabilly. Con los accesorios. O sea ropa roja. Yo de verdad solo utilicé de que un suete rojo. Chamarrita roja. Las orejas. Las cuernitos. Más bien no las orejas. Los cuernitos de diablo que venden en cualquier puesto ahorita de Halloween. Y te aseguro que no te salen en más de 30 pesos. Y la verdad economizas un montón. Para hacerte este peinado solamente tomé un mechón. Y me lo enredé hacia atrás como si estuviera enredando un tubo. Y listo. Así es como queda el maquillaje. Les digo que es mi edad favorita. Y siento que es una de las más fáciles de recrear. Y yo sé que les va a gustar. Porque es una versión muy femenina. Para empezar esos chonguitos. ¿Verdad? Bien chistosos que me dice. Pero bueno. Corrector como primer. Ya sabes. Y empiezo haciendo mis sombras. Los ojos van a ser como un ahumado en tonos rojizos. Bastante simple. Bastante fácil. La verdad es que puedes elegir la paleta que quieras. Yo lo hice con esta Softlamp. Ya sabes. En la cuenca. Tonos anilita. Cafecitos. Muy bien difuminados. Les digo que esto es como un maquillaje social. La base de este y de cualquier maquillaje que estoy haciendo. Es como un maquillaje social. Para que de ahí nos desplacemos a hacerlo de fantasía. La cosa es que te vas bonita arreglada. Para este maquillaje sí estoy utilizando unos lentes de contacto. Que casi no se me ven aquí porque son color miel. Pero sí los estoy utilizando. Siento que le da muchísima más vida. Si hubiera encontrado unos lentes un poquito más mielesosos. Amarillos casi. O más verdes. Creo que se vería muchísimo mejor. Puse máscara de pestañas. Ya te digo que hice mi look así. Totalmente social. Mi base. Ahora puse corrector. O sea, ahora sí que aquí eliges ya tú cómo rematar tu maquillaje. Yo decidí hacerlo así. Y decidí que tuviera una cobertura bastante perfecta de maquillaje. Porque quiero que se vea bastante bonita la piel. Como si estuviera muy trabajada. Porque obviamente la gente se va a acercar a ver el detalle como de lo de fantasía. Entonces pues qué mejor que tu piel se vea bonita. La ceja en esta ocasión decidí hacerla con Cabral de Benefit. Para definir como los pelitos. Pero darle como volumen también a la vez a mi ceja. No sé, se me hizo como una idea bien padre utilizar esta pomadita. Que además es de mis productos favoritos de Benefit. Y ahora contornear con mi contorno favorito. Yo hula, hula y todo mi vida y todo mi amor. Sí, voy a hacerlo de contorno. Y blush. Te recomiendo utilizar un blush muy quemado. Muy como color tabique. Y voy a llevar en el lagrimal. Un glitter. Este es de Stila. Pero tú puedes utilizar el glitter que sea. Y ya por último voy a tomar mi labial. Porque voy a hacer mi nariz de payaso. Porque creo que ya según esto se van a dar cuenta ahorita que les dije mi nariz de payaso. Voy a tomar este labial que es de Maybelline. Es un tono lustre. Lo voy a poner también en mi boquita. Rojo, rojo, intenso. Y con este no puse iluminador. Se me fue amigo, sorry. Pero pongan iluminador si ustedes quieren. Y con el mismo labial vamos a crear estas líneas hacia arriba. Creo que los trazos es mejor que ustedes lo vean aquí. Aquí yo se los explique. Ya sabemos quiénes soy, ¿verdad? Soy Pennywise. Y lo vamos a ir engrosando un poquito estas líneas. Porque voy a ir a llevar un centro de luz. Así como lo oyen. Un centro de luz. Así es que vamos a hacerlas muy muy bien. Ahora sí, con un delineador blanco color cremita. Algo que de luz. Le vamos a hacer el centro. Si viste, ya me puse esta blusa. Y ya puse las pestañas postizas adecuadas. ¿Verdad? Para este maquillaje. Remarque muy bien esto. Puse un poquito de unos toquecitos de luz en los labios. En la nariz. La cosa es que todo vayas jugando un poquito con esta idea. Y listo. Así quedó nuestra tercera idea. La verdad a mí me encanta. Pero sin duda mi favorita sigue siendo el Diablo. Ustedes déjenme saber cuál de las tres les gusta más. Cuál de las tres animarían a recrearlas. Son muy fáciles. Y si no me entendieron en algo de lo que les dije. Regrésense y pónganle pausa. Y vayanlo haciendo ahí junto conmigo. No hay problema. Y bueno, pues estas son mis ideas. Espero que te hayan gustado. Si fue así regalame un like. Suscríbete en la parte de abajo. Recuerda activar las notificaciones. Y lo que yo siempre te digo. Yo soy Jimena. Te mando un beso. Y te veo en el siguiente video nuevo. Bye.